Pero ahora vamos a empezar con una corcholata de la oposición. Uno de los que se ha apuntado a la carrera presidencial por el 2024 es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Y desde que el PRI decidió, por instrucciones también de Alejandro Moreno, batear la reforma energética de López Obrador en el Congreso, le ha llovido al famoso Alejandro Moreno, conocido como Alito. Le ha llovido, llovido. Y le ha llovido desde su propia tierra. Él fue gobernador de Campeche y ahora esa tierra la gobierna Morena, la impresentable Laida Sansores, y lo trae a palos. Presentó otro audio. Se ve que le grabaron un montón de audios al famoso Alito. Y los han estado presentando por dosis. Palo, palo, palo. Pero a ver, el audio que presenta ahora es un audio que podría probar un delito electoral. Habla de cómo el dueño de Cinépolis, dice Alejandro Moreno, le da 25 millones de pesos para las campañas electorales de 12 diputados en Michoacán. Y se queja de que teniendo tanto dinero el dueño de Cinépolis solo le da 25 millones de pesos. Entonces, no nombra quién es el dueño de Cinépolis. No queda claro quién. O sea, la familia Ramírez son los dueños, pero no queda claro con quién se arregló y quién recibió, etcétera, etcétera. Pero, pues a ver, aquí se presume un delito electoral. A ver, todos los partidos políticos lo hacen, ¿eh? Todos reciben lana. Bueno, a ver, Morena trae un escándalo de recibir, no 25, cientos de millones de pesos de un empresario tan olipeco que resultó ser el rey del huachicol. Y lo terminaron asesinando cuando estaba en una barbería en San Pedro Garza García, el municipio más rico del país, en Nuevo León. Y eso está también siendo... A ver, todos los partidos reciben dinero. Bueno, pero, ¿cuál es mi punto? Si la oposición quiere hacer bien las cosas, si la oposición quiere diferenciarse de Morena, pues tiene que hacer cosas diferentes. Es una obviedad. No pueden seguir con estas prácticas. Y escuche usted el audio que presentaron del dirigente nacional del PRI. Oye, pues ya nada más te queda una última. ¿Eso? ¿Esa? ¿La de los doce? ¿Y la es la última? Pero, ¿qué es? Oye, a ver, todo un ejemplo. Si tú fueras... ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinepolis? Oye, ¿no dijo ese cabrón? ¿Y cuántas crees que... Oye, mil, seis mil, seis mil. Ey, tiene en Asia, tiene en Lina, tiene en África, tiene todo. Imagínate. Oye, y que te dé 25 millones de pesos. Lo valoramos. Eso dio. 25 millones de pesos. Él me dijo, Hay doce diputados en Michoacán que es mi Estado. ¿Cuánto quieres que les dé? Quiero un mes de la paz. Uno, dos millones. Dos millones. Son 24 millones. Eso sí. Los llamó a todos, se los le dio. El lunes se los dio. Los tiene que reconocer. Ah, no. Estoy de acuerdo. Oye, pero ese hijo de su nombre, puta madre, que es para que dé 300 cabrón. No sé, cabrón. Sí, pero la pandemia se los da. Entonces, para lo que hoy, ellos tienen los desarrollos, tienen un tamaño. A ver, le olvide hacer de los... Sí, es un grupo. Tienen baño.